En las últimas horas de análisis de Opta sacó unos datos espectaculares de los diferentes mundiales de Argentina y por eso le hablé y les pedí por favor que nos pasen información para poder hablar en este video. 7 datos estadísticos que están buenísimos para rememorar algunos de los mejores y peores momentos de la historia de la selección argentina. Me encanta este análisis que hicieron porque la verdad que tiene un detallado cronograma, digamos, en los diferentes momentos icónicos, en las diferentes finales, en donde Matías Conde analiza diferentes datos muy interesantes de las copas del mundo de Argentina. Lo bueno y lo malo. Así que te lo dejo en la descripción para que lo veas. Recordemos, la selección jugó dos mundiales y llegó a otras tres finales y la verdad que son muchos los datos que hay. Pero además yo le pedí algo extra y es que por favor me pasen información del último encuentro de la selección argentina en los mundiales que es la derrota contra Francia. Por eso vamos a tratar de ver algunos datos puntuales que nos van a ayudar a entender qué es lo que pasó. Por eso, recordemos, siempre las estadísticas son herramientas complementarias. No explican al 100% lo que sucede en los partidos, pero sí son herramientas que no hay que dejar de lado porque siempre nos dan una mano muy útil para entender qué es lo que pasó, que acompañado del análisis que uno puede hacer, bueno, nos permiten entender al 100% lo que pasó en un partido o al menos en un 90% porque muchas cosas que pasan en los encuentros de fútbol sabemos, no tienen demasiada explicación. Che, y una cosa más. Hay una camiseta acá que es la 9 de Dihuaín. ¿Por qué está la camiseta Dihuaín de atrás? Bueno, sabemos, en la semana se retiró el futbolista de la selección argentina, el jugador que ha tenido varias finales en su haber, pero además con una trayectoria única en Real Madrid, en Juventus. De verdad que una trayectoria increíble. Mañana en el video de la membresía vamos a repasar, exclusivo para miembros, toda la historia de Dihuaín. También voy a hablar acerca de lo que está pasando con Depol, que parece colgado en Atlético de Madrid. Vamos a hablar acerca de eso, pero además para los miembros quiero contarles la situación de mi viaje a Qatar 2022. Quiero que sean los primeros en saberlo. La membresía del canal es un aporte único, increíble, como para que yo siga subsistiendo con mi canal de YouTube. Entonces quiero que sean las primeras personas que sepan lo que va a pasar con el viaje a Qatar. Van a tener novedades pronto de forma pública para todos, pero si están ansiosos, si quieren saber qué va a pasar con este canal durante el Mundial, si quieren saber las novedades de último momento y por supuesto también la información sobre Higuaín y Depol, van a tener mañana un video en exclusiva que, bueno, se pueden hacer miembros acá abajo, o si ya lo son, por supuesto lo van a poder disfrutar. La próxima semana seguramente tengan novedades para todo público. Con todo esto, empecemos. El primer dato que me parece espectacular que repasan en esta infografía que van a ver en pantalla, estos son los goles por partido, el promedio de goles por partido de los jugadores argentinos desde 1930, el primer Mundial en el que llegamos a la final del Mundo contra Uruguay y 2018 en ese que fuimos derrotados por Francia y eliminados. Y vemos como estábile una de las grandes figuras de la historia del seleccionado, no solamente como futbolista, luego también lo sería tras su retiro, pero goles por partido dos, o sea, es increíble. Tiene ocho goles en cuatro encuentros y la verdad que su aparición en la Copa del Mundo de 1930 es espectacular. Lo curioso es que él marcó ocho goles en el Mundial y nunca más volvió a hacer un gol con la selección argentina, aunque sí como técnico sería un récord porque recordemos tiene siete títulos oficiales con su selección, un récord absoluto en la historia general de las elecciones. El que le sigue es Batistuta, que tiene un promedio de 0.83 por partido. Sabemos, es el máximo goleador de la historia de Argentina en los Mundiales, tiene 10 en 12 encuentros, repartidos en tres ediciones diferentes. Sigue Luque, Peugele y Artime. Ustedes dirán, ¿dónde están ubicados el resto de los jugadores más recientes de la modernidad? Digamos, muy pronto voy a hacer un reel en donde vamos a repasar los potenciales récords que puede cumplir Messi y la verdad que hay algunos acá que están incluidos. 1978 es un Mundial que tenemos que repasar, por supuesto. Argentina llegó a la final del Mundo en su país y salió campeón por primera vez en la historia. La gran figura fue Kempes, para mí el tercero, cuarto máximo jugador de la historia de la Argentina. O sea, es difícil no hablar así del máximo artillero de ese Mundial. Pero acá hay una infografía muy interesante porque muestra los goles que convirtió en 1978 y tienen 1.7 de goles esperados. ¿Qué es esto? Para los que no sepan, es en base a desde dónde pateas y cómo está la situación en ese momento. Bueno, esta estadística te da un porcentaje de gol esperado, el gol que podés llegar a esperar. Si un jugador patea desde la mitad de la cancha, su aspecto de gol va a ser menor completamente a patear debajo del arco sin arquero. Kempes lo hizo en 22 disparos a meta, todo en 390 minutos. Argentina fue mucho más preciso en aquella final contra Holanda que recordemos en 1978. Bueno, se mataron a patadas. Hay una cantidad de disparos al arco que son una locura y que nos llevaron a tener una final bastante entretenida. Si uno la repasa, la verdad que es una final para volver a ver y disfrutar. Es el primer título de la selección, más allá de obviamente el contexto en el que se desarrolló. Argentina se convertía en el quinto país en ser anfitrión y campeón. Uruguay, Italia, Inglaterra y Alemania Occidental ya lo habían logrado. Argentina sería la quinta. En todo ese mundial, Argentina fue la número uno en recuperación de pelotas. Un promedio de 55 por partido. Fue el segundo en goles esperados. Esa estadística que, como repito, habla básicamente de la efectividad que podés llegar a tener en base a desde dónde disparás. Por lo cual, Argentina era un equipo que sabía desde dónde disparar, que tenía oportunidades muy claras. El segundo en duelos aéreos. Y estando los partidos empatados, me gusta mucho esta estadística cuando el equipo va a buscar el resultado. Bueno, es el número uno en posesión de pelota cuando los partidos estaban empatados. O sea, entre todas las selecciones, era un equipo que sabía cómo utilizar la pelota. Muy bajo los fundamentos que podría llegar a tener Menotti en aquella época. Número 3. 1986 es uno de los momentos más importantes. Es el gran mundial ganado en los últimos tiempos. Es una Copa del Mundo en la que Diego ha mostrado su grandeza. Y me quiero detener en él, porque las estadísticas que hay acá son espectaculares. Vamos a ver el mapa desde dónde dio pases a campo abierto. Diego Armando Maradona durante 1986. La verdad que es increíble la influencia que tuvo en general. Porque estaba repasando algunos números puntuales. De los 14 goles que hizo Argentina en ese certamen, anotó o ayudó en 10 de ellos. O sea, solo 4 goles durante esa Copa del Mundo no tuvieron intervención de Diego Armando Maradona. Al menos de forma directa. Sigue siendo a día de hoy el único futbolista de la historia de las Copas del Mundo. En marcar y asistir al menos 5 veces durante una sola edición de la competencia. Nadie generó más oportunidades en todo el mundial que él. El futbolista con más tiros. Y esto es increíble. Fue el futbolista de la Copa del Mundo de 1986 con más regates completados. Y ustedes dirán, bueno, es Diego Armando Maradona. Tiene 53. Pero ¿saben cuánto tiene el segundo que es un futbolista de la Unión Soviética? 16. O sea, 53 Diego Armando Maradona primero. No me entra en pantalla, pero 16. Y lo increíble es algo que comenta Mati Conde en esta nota que podrán encontrar en la descripción. Es que mientras, por ejemplo, Francescoli fue el segundo futbolista más pateado de todo el mundial. Porque fue el segundo futbolista que más faltas recibió con 27. ¿Saben cuántas faltas recibió Diego Armando Maradona durante este mundial? O sea, Francescoli el segundo 27. ¿Saben cuántas tuvo Maradona en todo el mundial? 53. Un promedio de 7.6 faltas por encuentro. En ese contexto es que Diego Armando Maradona creó o ayudó a crear 10 de los 14 iguales argentinos. Es una barbaridad. En 21 partidos mundialistas, Diego Armando Maradona recibió 152 faltas totales. ¿Saben cuánto tiene el segundo en la historia de los mundiales? 64. Nadie le pegaron tantas patadas como a él. Quería tomar como cuarto punto el debut de Italia 1990. Porque ahora se acerca un debut importante. Y uno de los debut más recordados de la selección argentina es, por supuesto, la derrota frente a Camerún. Argentina llegaba como vigente campeón y fue derrotada frente al seleccionado africano. Con Bilardo como técnico y, por supuesto, Maradona también presente. Verán en pantalla algunos de los datos estadísticos de ese encuentro. Es muy curioso como esos goles esperados, pero bajísimos, con muy poca claridad en las opciones ofensivas que podía llegar a generar, se repitió tanto con Camerún como en la final contra Alemania. Con dos rivales completamente diferentes, en dos instancias completamente diferentes. Pero verán en pantalla como esa final frente a Alemania tampoco es que Argentina haya podido generar demasiado. Tuvo un tiro al arco en 90 minutos. Y miren desde dónde fue. Argentina con el fantasma de las lesiones y las suspensiones. Bueno, no pudo hacer un gran papel y, por supuesto, perdió esa final. Aunque, obviamente, con dudas porque estuvo ese penal que para muchos fue regalado a Alemania. Y así todo en el trámite de juego vemos cómo Alemania fue superior durante aquella final. La Argentina durante toda la Copa del Mundo de 1990 solamente dominó el resultado en 85 minutos de los 7 juegos. O sea, en 7 partidos solamente estuvo arriba en el marcador en 85 minutos. Número 5, la final de 2014. Con Sabela alcanzamos nuestra última instancia decisiva en la historia de los mundiales y queremos recordar cómo nos fue. Verán en pantalla la comparación con Alemania. La verdad fue una final bastante disputada porque ambos tuvieron 10 tiros al arco. Aunque la diferencia de efectividad es notable en lo que es Alemania con 5 tiros entre los 3 palos y Argentina que tiene 0. Recordemos las oportunidades desperdiciadas de Messi, de Higuaín y, por supuesto, de Palacio. Pero notamos el promedio de goles esperados es bastante similar. O sea, ambos tuvieron oportunidades claras. Número 6, Messi en ese mundial. ¿Cómo fue el mundial de Messi en estadísticas? Participó directamente en 5 de los 8 goles argentinos. 4 goles, 1 asistencia. Nadie hizo más regates que él con 46 y nadie generó más oportunidades creadas que Messi con 23. En este esquema vamos a ver las asistencias, chances creadas y los pases dados y recibidos con diferentes líneas que los van a notar ahí. O sea, es bastante variado. Pero hay mucho de pase punzante, de disparo, remate importante, como debe ser en Leo. Lo curioso es que mientras en 1990 les comentaba que Argentina solamente estuvo 85 minutos arriba en el marcador durante todo el mundial de 2014. Argentina llegó a la final como invicta y nunca estuvo en desventaja en el marcador. Y vamos a ver los datos del último encuentro frente a Francia en 2018, como número 7. Argentina tuvo mucha mayor posesión, tuvo un tiro al arco más. Y la verdad, la efectividad entre los tres palos, o sea, tanto Francia como Argentina remataron cuatro veces entre los tres palos. O sea, hubo bastante contundencia por parte de ambos porque terminó 4-3 el encuentro con ocho remates en total entre los tres palos. Pero es muy curioso cómo Argentina convierte uno de sus goles, por ejemplo, como vemos ahí, dos goles en realidad, que tienen un porcentaje de goles esperados muy bajo. O sea, fueron como si fuesen goles de otro partido. Así está marcado también, por ejemplo, el gol de Pavard en Francia. Quería repasar con todos ustedes este video de forma curiosa porque la verdad que está muy bueno repasar los diferentes datos estadísticos en esta época en donde todos estamos viendo datos, todos estamos viendo estadísticas en Twitter, diferentes redes. Pero está bueno también conocer de primera mano qué significa cada cosa, cómo le fue a Argentina en los diferentes mundiales y hacer un repaso general hacia el próximo mes en donde ya vamos a estar viviendo a full Qatar 2022.